Hola, soy la profe Mónica y como les prometí, hoy voy a hacer un video especial por mi cumpleaños. Quiero contarles varias cositas sobre mí, de preguntas que ustedes me han hecho acá en el canal o en Instagram, en una encuesta que hice hace ya unos meses. Voy a responder todas las preguntas y todas sus dudas. Creo que la que más me ha preguntado es cuántos años cumplo, no les voy a decir todavía. Comenten acá cuántos creen, cuántos años creen que estoy cumpliendo hoy, 16 de octubre. Voy a hacer un video diferente, algo tranquilo, natural, fresco. Entonces, espero que les guste. Bueno, voy a empezar respondiendo algunas preguntas personales que me han hecho. Soy de Bucaramanga, una ciudad muy bonita de Colombia. De hecho, es conocida como la ciudad bonita o la ciudad de los parques. Pero mi infancia y mi adolescencia la pasé en un pueblo muy bonito que queda más o menos ahora y media de Bucaramanga que se llama Zapatoca. Y Zapatoca es conocida como la ciudad levítica de Colombia. Es un pueblo, de verdad, muy, muy hermoso. Estudié licenciatura en lengua castellana y comunicación en la Universidad de Pamplona, aquí en Colombia, aquí en Bucaramanga. Una maestría en TIC para la educación. De hecho, siempre me han gustado las tecnologías digitales para todo este mundo de la pedagogía y la didáctica. Y con la ortografía, digamos, inicié el proyecto en un grupo de Facebook que se llamaba Más de Ortografía. Y luego, cuando nació el proyecto de la profe Mónica en YouTube, creé la página en Facebook. Por eso me encuentran ustedes en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok, en Quai. Esto es como la profe Mónica. Entonces, ese proyecto sí nació hace como año y medio, más o menos. Mi color favorito es el negro y el violeta. Me gusta más el violeta, pero casi no lo uso. Sin embargo, me gusta mucho el color violeta, pero uso más el negro. Mi comida favorita, bueno, acá en Colombia hay un plato muy típico que se llama sancocho. De hecho, el que me gusta se llama sancocho santandereano, que es el sancocho de gallina. Que tiene mazorca, plátano, yuca, papa, gallina. Me preguntaron también cuál era la materia que menos me gustaba en el colegio. Era química y física. Sin embargo, algo entendía, pero no me gustaba. Y las que más me gustaban, obviamente español, inglés. Y teníamos un profesor que nos daba caligrafía. Por eso yo tengo como un manejo de la caligrafía, como letra bonita, digamos. Y este profesor me ayudó como a perfeccionar esto. Un profesor o profesora que recuerdo mi infancia, no sé si por bueno o malo. Fue una profesora que no recuerdo el nombre, pero en segundo primaria, yo tenía como ocho añitos de edad, me amarró a la silla con un lazo para que no me parara el puesto. Y del banchillerato recuerdo varios profesores. El profesor de caligrafía, ese profesor era un profesor que inspiraba mucho. Él nos daba inglés, francés y caligrafía y sus clases eran maravillosas. El profesor Chuchín, en Zapatoca. El profesor Chucho Prada, que me enseñó todo español, los hacía dictados de ortografía. En realidad, sus clases me gustaban mucho, sobre todo cuando nos daba ortografía. Profesores que también marcaron mi vida ya en la universidad, no los olvidaré nunca y los aprecio muchísimo. De hecho, hemos compartido espacios. Es el profesor Argemiro Villamizar y la profesora Carmen Alicia Ortiz. Fueron mis dos profesores de los 14 que tuve en la universidad, que de verdad me aportaron a mi vida personal y profesional. Y se los agradezco mucho. Ahora cuéntenme qué profesora o profesora le marcó su infancia o su vida, por bueno o por malo. Acá los comentarios, yo los estaré leyendo. Bueno, me preguntaron también qué frase definiría mi vida. Pienso que sin disciplina y sin pasión no se logra un buen proyecto. Bueno, ¿qué me hace sentir orgullosa? Mi familia. Yo tengo dos hijos, soy casada, tengo esposo y creo que mi familia me hace sentir muy orgullosa. Mi familia materna y paterna también. Nosotros somos una familia muy unida, somos 10 hermanos en la casa. Han fallecido dos, sin embargo, nuestra familia es muy unida, muy fortalecida. Celebramos todas las fechas, nos reunimos y creo que eso es muy importante en todas las familias. Voy a responder preguntas cortas que me han hecho. ¿Qué cosas te molestan más? Las mentiras y la negligencia. ¿Qué admiro más de las personas? Cuando una persona es incondicional y admiro cuando una persona es inteligente, pero no inteligente de tener buena memoria, sino de una persona que sabe tomar decisiones. ¿Quién es mi personaje favorito? Mr. Bean. Porque logra con su lenguaje corporal, solo lenguaje no verbal, comunicar todo lo que quiere comunicar. Entonces me encanta como personaje. ¿Cuáles son mis planes a futuro? Bueno, el primero, fortalecer el canal en YouTube, también una página web que estoy haciendo, con la colaboración de un ingeniero de sistemas, y quiero montar cursos de ortografía. A propósito, les tengo una sorpresa más adelante, o sea, más adelante se la voy a anunciar, porque voy a empezar a hacer algo muy especial en el canal. Bueno, me preguntan cuáles son mis bebidas favoritas. El café negro colombiano, el café colombiano, y también hay una bebida que venden acá, pues no sé de dónde más la venden, pero es el granizado de café con crema chantilly. Esas son mis bebidas favoritas. Hicieron esta pregunta. ¿Qué disfrutas más? ¿Una tarde de lluvia, el campo o un día soleado en la playa? Las tres. Las tres porque las tres representan, no sé, naturaleza, espacio abierto. Son momentos que se pueden disfrutar, incluso un día lluvioso, y me parece que los tres están bien. Me preguntaron si soy una persona rencorosa o vengatida. No, ninguna de las dos. De hecho, no creo que la gente tenga odio hacia mí. No soy paranoica de pensar en que alguien me quiera hacer daño, o de que le caigo mal a alguien y que por eso me quiera hacer daño, o cosas así. No, no soy rencorosa ni vengativa. Amo a todo el mundo. Y siempre he pensado, yo soy paranoica, pero al contrario, o sea, la paranoia, que es pensar en que todo el mundo me quiere hacer bien a mí. Entonces, no soy ni rencorosa ni vengativa. ¿A qué le tengo miedo? Y es físico, probablemente a una serpiente, a las cucarachas. Le tengo mucho miedo a las alturas. Bueno, mi libro favorito se llama En la línea recta. Es un libro que nos ayuda a superar situaciones dolorosas. Es muy bonito. Es muy bonito porque lo cuentan en forma de historia cronológica. Acá me preguntan si pudiera entrevistar a alguien, ¿a quién sería? Bueno, yo siempre quise entrevistar a alguien y logré entrevistarlo. Sé que muchos de ustedes lo conocen. Coméntenme acá si lo conocen. Es a Julio Profe, que es un reconocido edutuber colombiano de matemáticas y, bueno, las ciencias de las matemáticas. Para mí es una inspiración Julio Profe. Me ha enseñado muchas cosas. Fue un punto de referencia para lograr empezar a consolidar mi canal. Y lo admiro muchísimo. Pienso que él es un ejemplo de disciplina, perseverancia y, sobre todo, de mucha entrega por su actividad. Entonces, a él le voy a entrevistarlo. Aquí les dejo la entrevista que le hice a él porque la quieren ver. También el Profe Julio me invitó a su espacio El Recreo. Y también fue un espacio maravilloso donde hablé de mi vida. Acá también les dejo el link de esta entrevista. La música que más me gusta. Yo soy poli gustos en la música. Me gusta bastante la ranchera. Por eso amo México. Espero un día conocer México. Me gusta bastante la música ranchera. No sé. Creo que se escuchó toda la vida en mi casa. Me gusta la música de antaño, boleritos. La música colombiana, que es un poco vieja. Me gusta mucho también. La música moderna me fascina. Bailo merengue, salsa, bailo de todo. Entonces, esta música me gusta mucho. Bueno, casualmente, desde muy chiquita, me gusta bastante el rap. Inicié o crecí con Bico Sí y toda su música. Hace poco me dio un documental de él muy bueno. Y luego descubrí a Calle 13 y otros raperos, aunque los que más me gustan son Bico Sí y Calle 13 ahora Residente. Entonces, me gusta bastante el rap. Bueno, me preguntan cuántos hermanos tengo. Somos cinco hermanos y cinco hermanas. Nosotros somos diez. Una familia numerosa, muy bonita, muy unidos. Todos muy unidos. Y afortunadamente todos somos muy felices frente a todas las situaciones, a las adversidades, a las tristezas, a las alegrías. Somos diez en total, pero han fallecido dos hermanas. Una hermana falleció muy chiquita. Yo no la conocí, era de las cinco mayores. Y mi otra hermana falleció a los 33 años de edad, hace 11 años. Bueno, fue una muerte repentina. Y ella era la que me seguía. Yo soy la menor de todo el grupo de los diez. Continuamos muy unidos todavía. También, lamentablemente, quiero compartirles que mi mamá falleció hace cinco meses. Ella falleció en mayo 15. Esa sí fue una muerte muy inesperada para nosotros, muy dura. Ella era el núcleo de toda la familia. Todo se movía alrededor de ella. Y bueno, para nosotros fue muy triste. Creo que continuamos con la fortaleza y con muchas ganas de vivir y de seguir cuidando a mi papá. Él tiene 87 años. Es una persona muy especial. Y nuestro legado como familia, o lo que nos dejó mi mamá, fue efectivamente la unión familiar. Así continuaremos. Bueno, los deportes que practico y que me gustan mucho, el ping pong o el tenis de mesa. Acá en la casa tengo una mesa de ping pong, entonces se me facilita jugar en cualquier momento. Tengo buena compañía también normalmente para jugar ping pong. Mis hijos, mis amigos, mis familiares. Y otro deporte, no sé si es un deporte, pero creo que sí, es el billar. Yo amo jugar billar. No tengo mesa de billar, pero tengo a dónde ir. Entonces me gusta bastante el billar. Esos son los dos deportes favoritos. Bueno, me preguntan cuál es mi serie de Netflix favorita. Ah, tengo dos. Los últimos ares de Rusia. Qué serie mega serie. O sea, la super serie de Netflix es Los últimos ares de Rusia. Es la historia de Los últimos ares o Los últimos reyes de Rusia y cómo el pueblo se sublevó en contra de la monarquía y el resto, no les voy a decir. La otra serie, si se los voy a decir que sí me gusta, es toda la serie con sus temporadas de la reina Isabel. Me gusta mucho. O sea, me llama la atención la historia y todo lo que hay detrás de ella. Bueno, por acá me preguntan si tengo redes sociales. Ya lo había respondido, pero les recuerdo que tengo Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, White o Kawaii. No sé cómo se mencionan. Bueno, y aprovechen ustedes, voy a dejarles acá los comentarios para que promocionen sus redes sociales, si tienen canal en YouTube, si tienen página en Facebook, todo lo que ustedes deseen comentar para que lo sigan. El espacio está abierto. Aprobaré todos sus comentarios. Bueno, por acá me preguntan que si es cierto, o sea, tienen la sospecha que soy fotógrafa y que sí soy productora audiovisual. Miren, soy fotógrafa de hace muchos años y productora audiovisual empírica también, por eso se me facilita hacer todo este contenido audiovisual. Tengo una cuenta en Instagram dedicada única y exclusivamente a la luna, al sol, a los paisajes, a los atardeceres. Entonces, les voy a dejar acá la cuenta porque ahí van a encontrar cosas muy interesantes, muy bonitas. Sí, tengo experiencia en producción audiovisual también y no sé, siempre me ha llamado la atención. Me gusta, por eso las redes sociales y todo este cuento siempre me ha gustado. Bueno, me preguntan también en Instagram que si tengo mascota, claro que sí, tengo una gata hermosa que se llama Kiri. Ella es la dueña de la casa en realidad, yo soy la esclava de ella. Esto, por aquí les he dejado foticos en la comunidad, en la pestaña de comunidad de Kiri. Ella tiene TikTok con 87 mil seguidores, ahí les dejo la cuenta para que visiten la página de Kiri. Ella tiene videos ahí muy graciosos. Es muy ella, muy antipática. Bueno, y ustedes me han preguntado cuántos años estoy cumpliendo. Bueno, pues yo estoy cumpliendo tal vez. ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños a mi! ¡Ay, muchas gracias! ¡Feliz cumpleaños! Por favor, se ponen las velas. Un deseo. Un deseo, un deseo. ¡Eso! ¡Gracias, están bonitos! Quizá con esto terminamos el video porque ya he respondido como 50 mil preguntas. Ya los aburrí. Comenten también las respuestas de las preguntas porque yo también soy chismosa y quiero saber de la vida de ustedes. Entonces, bueno, este sea el espacio para celebrar la vida. Y vamos a aprovechar porque esto es Daniela y Daniel tienen un canal en YouTube muy bueno. Es un canal de viajes que se llama... Daniel y Daniela. Daniel y Daniela. Ellos viajan y hacen videos. ¿Ya fueron a dónde? A San Andrés. Y a Medellín. Y a Guatapén. Y a Guatapén. Entonces, y hay unos videos muy interesantes sobre los paisajes de Santander y de Colombia que ellos van a estar subiendo. Así que pendientes del canal. Suscríbanse, de verdad. Es muy bueno. Ellos son muy ellos. Muy auténticos. Entonces, es muy bueno. Y a Nérica tiene también Instagram. Aquí les dejamos la cuenta. Aquí les dejo la cuenta. O acá en la descripción les voy a dejar el canal de Daniel y Daniela. Y además Daniela pinta hermoso. Tiene un canal que se llama Artefílica. Se lo voy a dejar acá también en los comentarios para que ustedes se suscriban. Y voy a aprovechar también, como este video es para que aprovechemos todo. Por eso ustedes también pueden acá en los comentarios promocionar sus redes sociales, su empresa y todo lo que quieran. El canal que se llama Mi Primer Catecismo. Es un proyecto muy bonito de una sobrina. Y creo que les va a gustar. Si ustedes tienen hijos y niños y les gusta hacer oraciones y que tengan imágenes bonitas, cosas didácticas. Este canal es muy bueno. También se los voy a dejar acá. Y bueno, gracias por la celebración. Esto no me lo esperaban. Entonces, muchas gracias. Y creo que con esto terminamos este video. Ay, ¿cuántos años que estoy cumpliendo? Estoy cumpliendo. Los habrán en el próximo capítulo. Después de propaganda. Después de comerciales. Después de comerciales. Después de la publicidad. Después de la publicidad. Estoy 43 añitos. Joven todavía. Joven aún. Joven aún. Bueno, muchas gracias a ustedes por verme. Y a ustedes muchas gracias por la tautica tan bonita. Los quiero mucho. Y esa señorita que fue la camarógrafa de hoy. Entonces. Creo que fue buen trabajo. Voy a revisar. Chao, chao. Hasta la próxima. Chao. 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 ¡Suscríbete!